Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita, dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu cojo, tu quito mate Comí, mmm, yo genero de mate Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente, pero de frente no dice ni Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente, pero de frente no dice ni Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos las cosas Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bolsar Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente, pero de frente no dice ni Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente, pero de frente no dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nene, se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu eres tida barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la piscera al pizarro Vendo mi alma por una pizarro I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic